matan por error a pepe pepe de enamorándonos así como lo oyen por error esta aseveración fue expuesta por la conocida revista de circulación mexicana tv notas durante la madrugada de este 31 de diciembre la noticia como era de esperar causó gran revuelo en las redes pues en el encabezado se podía leer matan a jonathan fuentes participante de enamorándonos aparentemente este hecho se había dado en una conocida zona de méxico para ser exactos en tultitlán donde el afamado habría sido emboscado junto con un amigo quedando ahí al momento de los hechos no obstante varios de los seguidores del polémico programa alzaron la voz para desmentir la información ya que efectivamente habrían terminado con la vida de un participante pero no con la del reconocido pepe quien actualmente se encuentra trabajando en el programa matutino hoy pues al parecer hubo una terrible confusión con la identidad del fallecido ya que los cibernautas coincidieron en la versión de que se trataba de jonathan fuentes y no jonathan ordoñes mejor conocido como pepe pepe por su parte un conocido del realizador de algunas cápsulas informativas del mencionado programa desmintió lo antes expuesto asegurando que el joven se encontraba muy bien y que todo habría sido una falsa alarma oigan si no no pasa nada ya hablé con él y me dijo que estaba en el hospital con su mamá y no podía entrar con el celular para contestarme las llamadas vale recordar que el polémico reality show ha estado en los últimos días bajo el ojo del huracán esto por las constantes partidas de alguno de sus participantes a esta tragedia se le suman la del pasado primero de diciembre de bryan del prado ex concursante que fue ultimado en la colonia campestre churubusco en coyoacán así como la de natalie michelle que fuera asfixiada al interior de su domicilio según la versión de algunos testigos jonathan fuentes quien participó como amoroso en la academia iba en su motocicleta junto a otro hombre identificado como miguel campos cuando sucedieron los hechos hermanos aún no me la creo que me hayan dejado solo los voy a extrañar no era justo que se fuera antes de tiempo ustedes no se lo merecían pero sé que desde el cielo van a estar bien escribió uno de sus amigos en twitter en ese sentido las autoridades municipales y estatales llegaron a la calle juan de dios pesa en el barrio belén donde jonathan partió al instante mientras que su acompañante fue trasladado a un hospital de la zona donde horas más tarde falleció hasta el momento se desconoce el móvil del ataque y nada se sabe de él o los agresores cabe señalar que hasta el momento pepe pepe no se ha manifestado al respecto en su última publicación se le ve vestido de albañil en la cual postea si es que alguien requiere de sus servicios dicho post también se encuentra sumergido en un sinfín de comentarios relacionados con la espeluznante noticia errónea el equipo de notas exclusivas extiende su agradecimiento por acompañarnos durante estos 12 meses esperando que continúen disfrutando de nuestro contenido este 2020 feliz año nuevo ya estás suscrito al canal activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos vídeos trabajamos para ti con amor el equipo de notas exclusivas